Aquí lo vamos a hacer de todas maneras. Ok chicos, comenzamos con la grabación de nuestro video para el día de hoy. Y tenemos pues el día de hoy el tema de los demostrativos. ¿Sí se ve? No hay ningún problema, ¿no chicos? Si ya lo han revisado, como les digo, me van a ayudar bastante, bastante con esta información. Si no, vamos a ver qué tal lo hacemos para que sea bien rápido, porque necesitamos tiempo para la práctica. Ok, bien, comenzamos. ¿Qué son los demostrativos? Los demostrativos determinators se utilizan mayoritariamente para especificar o señalar a personas, animales o cosas en función de su proximidad o lejanía. ¿Sí? Entonces si yo tengo un objeto cerca o un objeto lejos, puedo utilizar los demostrativos para saber a qué me refiero con respecto a ese objeto. Ok, en este cuadro te pongo lo que son cerca, near, que es cerca o cercanos. En el singular tenemos el this. En el plural tenemos el this. Ok, se pronuncia muy similar, muy similar, pero siempre hay una pequeña diferencia, ¿no? O sea, this, this. ¿Sí? ¿Se siente la diferencia? This, this. Es mínima, es obvio que nosotros los latinos tenemos un pequeño problema al momento de la pronunciación, porque no sabemos manejar nuestra lengua, ¿sí? En la parte inferior. Los americanos tienen la lengua cuando hablan en la parte inferior de la cavidad, más abajo de lo normal, de lo habitual. Nosotros lo tenemos a la parte del medio de la cavidad bucal. Es por eso que nuestra pronunciación es diferente. ¿Ok? Entonces, near, lo más cercano, this, this. ¿Ok? Far, lejanos. That, those. ¿Ok, chicos? A re contra fácil. Vamos a ver cada uno de ellos en un ejemplo. Listo. El this, esto, significa esto, este o esta, ¿sí? Se utiliza cuando hablamos de un solo elemento que se encuentra a poca distancia. This base is very expensive. This base is very expensive. Ese jarrón es muy caro. Está hablando de un solo objeto cerca. This, un solo objeto cerca. ¿Está claro? ¿Ok? Voy a tratar de avanzar rápido como lo digo, chicos. Espero que le hayan revisado toda esta información. This. This se usa cuando hablamos de más de un elemento que se encuentra a poca distancia de la persona que está hablando. This shoes, this shoes, perdón, are old. This shoes are old. Estos zapatos son viejos. Está hablando de más de un elemento, dos en este caso, pero que están cerca a la persona que está hablando. ¿Sí? This se utiliza entonces cuando hablamos de varios objetos cercanos. That, eso, esa, ese, aquel, aquello, ¿sí? Aquella. Se utiliza cuando hablamos de un solo elemento que se encuentra a una cierta distancia del que habla. That boy is my cousin. That boy is my cousin. ¿Sí? Aquel chico es mi primo. ¿Sí? Y en el caso del plural, those, ¿sí? Esos, esas, aquellos, aquellas. Se usa cuando hablamos de más de un elemento que se encuentra alejado a cierta distancia del que habla. Those toys are dirty. Those toys are dirty. Esos juguetes están sucios, ¿no? Muy bien. Ese es el uso de los cuatro primeros, perdón, de los cuatro determinativos. ¿Sí? No hay más en realidad. ¿Ok? Pero hay casos especiales para su uso. Y quiero que esto sí lo tomen en cuenta. Son pocos en este caso. Pero son muy utilizados, son muy utilizados en lo que es el habla inglesa. El primero dice que se utilizan estos demostrativos cuando presentamos a alguien, cuando introducimos a alguien en una conversación. ¿Sí? Se utiliza el thesis o el thesis are, disculpen, thesis is, thesis are, ¿sí? Dependiendo si es uno, is, is, o varios, thesis are. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, Hi, Mary. This is my boyfriend wrong. Hi, Mary. This is my boyfriend wrong. Hola, Mary. Este es mi novio. Está presentando, está introduciendo a una sola persona. ¿Ok? Entonces, utilizas el thesis is. Hello, miss. These are my parents. Hello, miss. This, this, this are my parents. Hola, señorita. Hola, profesora. Estos son mis padres. Este, this, cuando son más de una persona. Dos, tres, cuatro, cincuenta, no lo sé. ¿Ok? Entonces, para presentar a una persona, ¿sí? Quieres introducir en una conversación, llevas a tu enamorado, a tu enamorado, a tu mamá, a tu papá, utilizas el thesis, ¿ok? o el this are. Segundo, este es uno de los más complicados. Dice, también utilizamos los determinantes demostrativos cuando preguntamos por alguien a través del teléfono, utilizando la construcción is that, ¿sí? Hello, is that Sarah? Hello, eres Sarah, ¿no? Dice, no, it's her mother. Profesor, yo estoy viendo aquí un pequeño problema, me dirás tú. ¿Por qué no utiliza el pronombre personal? ¿O por qué no utiliza el verbo to be solamente? O sea, is Sarah, ¿no? Hay un detalle con los americanos, que yo, bueno, la verdad, es parte de, de su idioma, ¿no? Pero cuando se refiere, o cuando hablan personas a través del teléfono, automáticamente adquiere una simbología, como decir, más que personas son objetos, ¿sí? Más que personas son objetos. Por eso te ponen, o utilizan demostrativos, o utilizan el it's para responder. No, o sea, si yo respondo por teléfono, no, yo soy Alfredo, o sea, o yo soy su papá. Yo utilizo el verbo simple. En inglés sería, no, I am, her, eh, yo soy su padre, por ejemplo, I am her father, ¿no? ¿Por qué utilizar el it's, por ejemplo, como respuesta? Porque, cuando tú hablas por teléfono, con alguien, un americano, en Estados Unidos, normalmente ellos priorizan, el medio, y el medio del habla, es objeto, no es directo, no es personal. Cuando es personal, tú puedes usar los nombres, el verbo to be, y los pronombres personales. He, she, it, dirigirte directamente a ellos. Pero en el inglés, cuando hablas por teléfono, pareciera como si estuvieras hablando con un objeto. Es por eso que ellos utilizan, demostrativos, that, y, el pronombre personal, it, principalmente, que tiene que referirse a objetos o animales. O sea, el detalle, por si acaso, ahí, en lo que son las conversaciones vía telefónica. Ok, chicos. Pero, entonces, estamos definiendo que, si yo quiero preguntar por alguien por teléfono, utilizo el that, con la forma, is that, is that. Hello, is that Sarah? Ok. Ok. Disculpe. Los demostrativos también, pueden utilizarse como adjetivos. ¿Sí? Aquí dice, cual demostrativo aparece acompañado de un nombre, se categoriza como un adjetivo, porque especifica el elemento del que estamos hablando. Dice, This apple is mine. This apple is mine. Esta manzana es mía. This está acompañando a apple. Automáticamente esto es el sustantivo. Apple es el sustantivo. ¿Sí? Entonces, este This pasa a ser un adjetivo. Ok. Automáticamente pasa a ser un adjetivo. Se acompaña al objeto, se convierte adjetivo. Así, categóricamente. Ok. I like that hat. I like that hat. Me gusta ese sombrero. El that acompaña a hat. Hat es sombrero. ¿Sí? Entonces, como hat es el sustantivo, automáticamente este that ya se convierte en un adjetivo. Entonces, por favor, esta regla es importante. Si acompaña al sustantivo, sí o sí se convierte en adjetivo. Ok. Ahora vamos a ver lo opuesto. ¿Qué pasa si no hay sustantivo? Dice, Si aparecen sin ir acompañados de ningún elemento, significa que están sustituyendo al sustantivo. ¿Sí? Se puede deducir en ese contexto. Por lo que en estos casos, no nos encontramos ante un pronombre. Eso quiere decir que estos demostrativos, cuando no hay sustantivo en la oración, automáticamente se convierte en un pronombre. ¿Sí? Por ejemplo aquí. These are original. These are original. Estos son originales. Si yo quisiera agregar una palabra, agregaría estos diamantes. These diamonds are original. ¿Sí o no? Pero como se sobreentiende que está hablando de los diamantes, entonces automáticamente ese this se convierte en un pronombre. ¿No? Tendría tanto valor como el it's. I-T-S. It's. ¿Ok? La segunda. That is not mine. That is not mine. ¿Sí? Eso no es mío. Si yo quisiera completarlo diría, That garbage is not mine. Esa basura no es mía. ¿Sí? Entonces como garbage, basura, no está, that está asumiendo el rol de sustantivo. Entonces, chicos, estos dos casos son los más importantes. La primera, recuerda, si acompaña el sustantivo, se convierte en adjetivo. Si no está el sustantivo, se convierte en pronombre. ¿Ok? Detalle, por favor. Esto sí, esto sí, normalmente se utiliza bastante. Los americanos son bien ahorrativos de sus palabras. Ellos tienden a reducir todas las cosas, inclusive reducen nombres a letras, reducen frases completas a letras, porque son muy ahorrativos. En realidad el inglés es un idioma muy práctico, pero ya estos americanos también abusan a veces. ¿Ok? Entonces, chicos, a tomar en consideración esto, porque es muy utilizado, los demostrativos, reemplazando al sustantivo. Muy bien, chicos. Todo eso ha sido el tema de demostrativos. Re-contra sencillo, nada del otro mundo, very, very easy. ¿Ok? Ahora les tengo los colores. Pero como yo sé que ustedes no son los chiquitines de cuarto, quinto, sexto, no les voy a dar de estos colores, pero no sean sapos, ustedes también no sean vivos. Pero ustedes tengo estos colores. ¿Sí? Son unos cuantos más. Un poquitito más, nomás, chicos. Y aquí sí quiero que me ayuden. Vamos a ver. ¿Qué colores ustedes saben y qué colores no saben? Es más, te voy a dar un punto por cada color que tú me ayudes a reconocer. Obvio que no te voy a preguntar ¿qué color es red? No te pases, ¿no? Te voy a preguntar los colores más difíciles. Obvio. Voy a comenzar la pronunciación importante. ¿Sí? Después tú me lo vas a hacer también la pronunciación de los colores que yo te diga. Cada uno de ustedes. ¿Ok? Y te voy a ayudar con los colores difíciles de todas maneras. Blue. Azul, obvio. Red. Purple. Purple. ¿Sí? Púrpura. ¿Ok? Yellow. Amarillo. Pink. Rosado. Por si no hay mi pink y mi pink. Ya, ahí está la razón. Green. Verde. Orange. Naranja. Lime. ¿Qué color es el lime? ¿Quién me lo dice? ¿Nadie? Uy, uy, uy. Un punto. ¿Dime, Maricielo? ¿Limón? ¿Limón? Ya, te lo valgo. Te lo valgo. Lima, limón. No hay ningún problema. Acqua. No pregunto esto porque está marraco ya. Ajá. Navy. ¿Quién me dice qué color es el navy? Nadie, nadie. ¿Quién? Punto, punto. Uy, uy, uy. ¿Qué tan tranques? Ya, el navy es el azul marino. Azul marino. ¿Ya? El coral. Coral. Teal. ¿Qué color es el teal? Nada. Ninguno tampoco. Azul. Color jade. ¿Sí? Aunque tiene otra excepción de color, por si acaso. Mustard. Está facilito. ¿Quién? Un punto. Hable. Mostaza. ¿Cuál, cuál, cuál? Mostaza. Muy bien. Punto para mí, Milenka. Facilito. Ya, no te digo esta, pero blue violet. Blue violet. ¿Sí? Azul violeta. Black. Como nuestro amigo, ya saben quién. Wild. ¿Sí? No se ve nada propio. Uy, blanco pues. Gray. Gris. Brown. Marrón. Dark green. ¿No? ¿Qué se ve el dark green? Ya, uno fácil. ¿Quién? ¿Quién? Verde oscuro. Muy bien, Maricielo. Dos puntos. Verde oscuro, obvio. Y el blue gray. ¿Quién me dice blue gray? Nadie. Uf, qué salado. ¿Listo? ¿Nadie? Uy, uy, uy. Azul grisáceo. Sí existe, por si acaso se colora. ¿Ya? Índigo, que es un color que todos conocemos. Ya, este. Pea green. ¿Qué es el pea green? Punto, punto. Hablen pea green. El verde claro, verde claro, verde claro. ¿Sí? Ellos le llaman el verde pera. Pero en realidad es el verde claro. El ámbar. ¿Sí? Peach. ¿Qué me dice el peach? Durazno. Durazno. Muy bien, muy bien. Milenka, dos puntos ya. Te ganó, te ganó. Este de acá. Maroon. ¿Nadie? Maroon. Uy, uy, uy. Es el marrón. Nah, el marrón es el brown. A ver, ¿quién? 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 Dos puntos. ¿Quién dijo guinda? ¿Quién dijo guinda? Yo, Maricielo. No, Maricielo. No, Maricielo. ¿Quién, quién, quién? Dos puntos, le doy ya. Dos puntos. Ya, tres puntos. Tres puntos. Hay una agrupación con ese nombre. Maroon 5. Uy, uy, uy. Ya. Granate. El color granate. Ajá. Oye, yo pensé que ustedes ya sabían todos los colores. Pero, ¿está viendo qué? Le falta. Le falta. ¿Ok? Bien. Chicos, por favor. Rapidísimo. Tomen una hoja con su lapicero. ¿Sí? Si fueran tan amables todos. Una hojita con su lapicero. Nosotros vamos a tomar fotos. Y vamos a comenzar. Profes. Dime, dime, dime. Vamos a tomar fotos y le vamos a mandar a su WhatsApp. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Vamos a tomar fotos y le vamos a mandar a su WhatsApp. Sí. Sí, sí. Recontra fácil, sí o no. Mirad. Este examen, para que me saquen 20. Primer nivel me ha sacado, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco han sacado 20, ¿ah? Cinco alumnos han sacado 20. Y son siete. Se imagina. Y a su tiempo me sacan, me sacan, me despego a ustedes, ¿verdad? Listo. Listo. Listo.